Un enorme placer, un orgullo continuar con este legado del profe Trasovárez. Como usted dice, un sueño, un sueño gigante tuvo este hombre tan visionario. Y bueno, es una gran responsabilidad, pero también un placer seguir adelante con este sueño. Cumplimos 40 años, 40 añitos, y bueno, estamos con un montón de actividades, de jornadas, durante todo el año. Decidimos que las actividades en conmemoración de los 40 años de la escuela iban a ser durante todo el año. Entonces ya vinimos trabajando y ahora en este mes de noviembre con mayor fuerza por el tema del mes de las artes. Tenemos el gran orgullo, honor y placer de presentar el primer libro del Polivalente a cargo de la profesora Alcira Pildeguardia. Ex-directora de acá de la escuela, jubilada ya, personal jubilado. Ella escribió un libro sobre la historia del Polivalente. Y bueno, también, celebrando estos 40 años, hace su presentación, lo saca la sociedad. Aquí, esta semana serían las actividades de artes visuales. La semana que viene tenemos, el 21, el martes 21, el encuentro de danzas que se realiza acá en el patio cultural. Invitamos a todas las escuelas, los ballet, a las academias de danzas del medio. 22 y 23 tenemos conciertos. En la escuela 9 de julio, en el salón de actos de la escuela 9 de julio, porque bueno, acá no tenemos salón. Y después, en el shopping, en el salón del shopping. Y después tenemos el 30, también el concierto de orquesta, ensamble y coro, también en el shopping. Y el 1 de diciembre, la presentación del proyecto de las carrozas. Para la época de maratón de lectura, institucionalmente, tenemos un proyecto muy grande que es el de llevar al arte esa maratón de lectura, que generalmente se hace a nivel nacional a fines de septiembre. Se hacen producciones hermosas, desde el decorado de cursos, desde teatralización, coreografías. Bueno, de cada obra que se trabaja en el turno mañana, en el espacio Lengua y Literatura, los chicos la trasladan al arte. Y este año dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que todo el mundo vea eso tan lindo que hacen los chicos? Y se decidió pasar todo eso que se hacía en el aula a una carroza. Entonces, se elaboran 10 carrozas con las temáticas que los chicos trabajaron en el espacio Lengua y Literatura, con los libros, las obras que los chicos leyeron, analizaron. Son carrozas en pequeños formatos, no son esas enormes carrozas que estamos acostumbrados a ver en carnaval, sino en carros, en trailers de motos, en ese formato. Y bueno, queremos hacer, llevarlas a la plaza el primero de diciembre, para que todos las vean, para que vean cuál es nuestro trabajo y para que disfruten con nosotros un poco de estos festejos de los 40 años. Gracias. 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 Gracias.